Y nunca olvides que Que la vida es un viaje Y el amor tu equipaje Espero encuentres lo que te faltó Pues en mi pecho no existe rencor Serás parte siempre de mi vida Aun después de que sane la herida Pues me hiciste ser alguien mejor Me aceptaste, me diste calor Serás parte siempre de mi vida Aun después de que sane la herida Buenas noches Y adiós Me gusta conocerte